¡Suscríbete al canal! Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente, siempre presente Yo estoy pendiente a tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver Rabiosa Que tengo pila de acuaciendo cola Dejo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero 500 y perdido Me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es para mí Que yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Tienes pila de acuaciendo cola Pila palomo metido en lío Y tú me tiras a otra cabaí Y tú me tiras a 500 y perdido Mentiras son divididos con... La noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidar Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene nada Pendiente Pendientes los dos Pendiente los dos ¡Feliz! 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 Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo le sufrí un cocompañero Que no hable en mi presencia de las canas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás... Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí, no sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gusta Si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar a besos con placiéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Te separa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé quién que es amor a primera vista A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando estemos rosillas Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo bello que quiera darme Que me vuelva loca Lo bello que quiera loca Lo bello que quiera loca Lo que quiera loco Lo bello que quiera loco Yo no soy fiel pero tengo Que me deseo loco Que me deseo loco Yo no soy fiel pero tengo ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que un lembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé En casa tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En pedra de cuna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata Que te haga mujer